Precisamente sobre el informe, bueno este fin de semana también una filtración que se da ya sin testar de estos fragmentos incluso de conversaciones, pero que se da pues unas horas después de que usted pide precisamente que se haga pues pública la información, aunque el subsecretario Alejandro Encinas reprocha que se haya filtrado. Sí, yo creo que lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpas, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente hicieron a sus hijos. Entonces, le ofrezco disculpas a los padres. Lo demás es una actitud de, con todo respeto, de sopilotes. Pero, si se conoce la verdad, no hay problema, la verdad es la que nos va a liberar de todo. No ocultar nada, no es posible, y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia. No es posible que por un asunto de procedimiento se pida hacer justicia, porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testat lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es un asunto nada más jurídico. Esto es un asunto de justicia y de Estado. Lo que hay que saber es que, como dieron a conocer los nombres, ya los vamos a dejar en libertad. Porque se violó el sacrosanto debido a proceso. No, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables. Y sabemos muy bien de que son bastantes frentes. La prensa amarillista, sensacionalista. Los beneficiarios con la corrupción del antiguo régimen, los medios de información convencionales, no todos. Organizaciones no gubernamentales, supuestamente organizaciones de defensa de derechos humanos. Organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos. De la ONU y de la OEA, que ya lo he dicho en otras ocasiones, tanto la ONU como la OEA deben de ser reformadas. Porque están como florero. Son ornamentales. No vamos nosotros a fallarle a los padres. Y también es un asunto de justicia y es un asunto que tiene que ver con limpiar la imagen del Estado mexicano. Porque no queremos también del Ejército. Porque son dos momentos. Desaparecen los jóvenes. Luego, fabricar hechos que no ocurrieron para crear esa llamada verdad histórica.